Lida está la mañana, en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Lida en que no naciste, nacieron todas las flores, la vida del papismo, cantaron los rin, señores. Lida amaneciendo, ya la luz del día no se ha, levantarse de mañana, y la que amaneció. Lida amaneciendo adiós. Quisiera ser un saluay, quisiera ser un sanguero, feliz de akar au la 🎵 Por la música del cielo Por barro, barro, malomas Por floritas, las ciudades Por ser día de tus amos Te deseamos felicidades En el mes y flores Este día voy a donar Hoy por ser día de tus amos Te venimos a cantar ¡Feliz Navidad, Julio! 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 ¡Que la pases feliz! ¡Que la pases feliz! ¡Que la pases contenta! ¡Anda la lloy es mi rosa! ¡Gracias! ¡Gracias!